La aparición de agua al interior de la mina Alcaparrosa ya había sido alertada por Cernagio Mine en su informe de este viernes, pero fueron estos videos recibidos por la red geoscientífica de Chile los que aumentaron la preocupación por el enorme socavón que surgió hace una semana a menos de 600 metros del sector poblado de Tierra Amarilla. Cabe destacar que si bien es normal que exista agua en las minas debido a que se encuentran bajo el nivel freático del acuífero, lo que se observa en las imágenes es bastante, lo que indicaría un manejo insuficiente del control de infiltraciones. El informe de Cernagio Mine señala además que se detectó una sobre extracción de mineral del triple de lo declarado oficialmente en un caserón ubicado justo debajo del lugar en que se produjo el socavón, de modo que probablemente fue una combinación de ambos factores, el agua y la excavación excesiva, lo que generó el derrumbe. Hoy era posible advertir además nuevas grietas en torno al orificio que hacen temer nuevos colapsos de terreno. Este sábado habitantes de Tierra Amarilla se congregaron para una manifestación en el acceso norte de la ciudad. A ver si por lo menos los señores de las mineras, los grandes, puedan hacer algo sobre esa situación. Porque no queremos que las mineras se vayan, de ninguna forma, porque la cesantía sería enorme. Yo adonde vivo yo toco así el piso y se mueven las copas, todas esas cosas, porque está hueco en Tierra Amarilla. Y yo trabajo en las mineras también, ¿me entiendes? Pero yo pienso que ellos debieran ser más responsables con el tema. La gente atemorizada, aquí no sabemos si es temblor o tronadura, porque las tronaduras son más fuertes que los temblores. Hay mucha agua, porque si ahí yo veníamos cuando trabajaba contra el cargo, tapábamos los hoyos ahí con unos palos a machazo, así. Así un chorro de agua, como de 20 tiros que habíamos. Por ahí salía el agua. Lo que van a tener que hacer a estas grandes compañías, sacar a Tierra Amarilla y cambiarlo. Es la única manera que pueden salir a San Quilo. Pasadas las 4 de la tarde se inició la marcha que estaba convocada en Tierra Amarilla y que fue encabezada por el alcalde, Cristóbal Zúñiga. Participaron unas 200 personas que se dirigieron hacia el sector del ingreso a la mina Alcaparroza. En menos de 20 minutos, adultos mayores, mujeres y niños llegaron hasta las puertas de la empresa, exigiendo medidas concretas para mitigar los efectos negativos de la actividad minera. Nos preocupa tremendamente como comuna saber en qué otra parte de Tierra Amarilla, en qué otra minera, algo así está ocurriendo y poder hacer un estudio serio, responsable, ojalá con instituciones internacionales para lograr ver que la medida, que el tamaño, que la distancia que debía saber entre el caserón, entre los túneles, con el suelo, con el piso de nuestras casas, sea el que corresponde. Los pobladores sortearon el cerco exterior de la mina para llegar a la caseta de control de ingreso, lo que obligó a la intervención policial sin que se produjeran mayores incidentes. Cristóbal Zúñiga, el alcalde más joven de Chile, estima que el agua que está fluyendo bajo tierra explica la sequía del río Copiapó y de toda la zona. Tierra Amarilla hoy día está seco, nuestro río está seco, nos entubaron nuestro único canal donde bebían agua todas las flores y fauna y vemos como por debajo esta minera estaba sacar y sacar agua mientras se seca toda la cuenca del río Copiapó. Actualmente, debido a instrucciones expresas de Cernagio Min, la única actividad permitida en Alcaparroza es la contención del agua que inunda un sector de la parte inferior de la mina.